Este es el recibimiento de los peroninos que están subiendo ya Banda Musical, Tira Musical y Audios Mira que hay Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí El Señor, Él se cruza siempre en nuestro camino Porque nos quiere Él se cruza en el camino de nuestra vida para pedirnos a nosotros un cambio, una conversión Después de dos años, queridos hermanos Esta perineación, después de un tiempo duro de pandemia Nos ayuda a nosotros a dar un cambio Mejores hermanos, mejores hijos A sabernos comportar en la sociedad A ser personas de bien Pero sobre todo buenos cristianos En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios, tú eres el principio de la vida del cuerpo del Espíritu Ven a te bendecir este agua Que vamos a utilizar para implorar el perdón en los pecados Concedo, Señor, por medio de tu misericordia Que el agua viva nos sirva de salvación Para que ayudamos a ti Con corazón limpio Y evitemos todo mal en el cuerpo Por Cristo nuestro Señor Amén Señor, derrama tu bendición En la gruta de Macacaja Tu bendición para todos los peregrinos Padre nuestro Padre nuestro Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haz de tu voluntad Y se le clara por el cielo Salvo El Señor Cada día Perdón en las impidências Así que el Señor Nos mandamos Con todos los santos Padre nuestro Y nos 10 de enlace Salvo Y nos 10 de enlace Gracias Bienes contigo Bendita tu eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Amare de Dios Ruego por nosotros Que cada vez Ahora en la hora De nuestra muerte Amén Amén. 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 Y también hermanos, queridos hermanos, tres horas para el padre. Tres horas, ¡Hiquip! ¡Bravo! ¡Hiquip! ¡Bravo! ¡Hiquip! ¡Bravo!